En el marco de la movilización del 25 de noviembre, la Organización Femenina Popular del Magdalena Medio ha dispuesto dos buses para trasladar a más de 120 mujeres que arribarán hacia el Bajo Cauca con el objetivo de movilizarse en proclamación por la vida sin violencia, la dignidad de la mujer y la paz. Desde la Organización Femenina Popular y Agendas Territoriales de Paz hemos definido nuestro accionar político para este 25, hacerlo hacia una movilización nacional que se va a realizar el día de mañana en el Bajo Cauca, en solidaridad y en defensa de las mujeres, en denuncia por los asesinatos a líderes y lideresas sociales y en la defensa del territorio de este país. Esto en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, esta ruta pacífica hacia el Bajo Cauca y a todas las movilizaciones este 25 de noviembre se hará en todo el país. Es un promedio más o menos de 120 mujeres en representación de muchas organizaciones y en representación de un territorio de una región hacia el Bajo Cauca. Por limitaciones económicas, por limitaciones que tenemos todas las organizaciones, no vamos más. Deberíamos haber ido muchas, miles y miles, porque tenemos una deuda también, tenemos a deuda de esa solidaridad que recibimos en los momentos más difíciles. Este colectivo de mujeres exigen la desmilitarización de la vida de las comunidades y los escenarios de movilización en campos y ciudades. Todas sabemos la situación que se está viviendo en el Cauca, en el Bajo Cauca particularmente, y la realidad de las mujeres allí fue muy fuerte, por eso hoy esta movilización se llama movilización por la vida, la desmilitarización y la estigmatización del territorio. Entonces hay una fuerte estigmatización allí, hay una fuerte militarización y la vida de las mujeres está en riesgo, están en una condición muy vulnerable y se ha mirado la ruta pacífica, quienes son las que están haciendo como este impulso y nos juntamos desde agendas territoriales y las diferentes organizaciones han definido este territorio en miras a esa dinámica y a esa situación que en particular se está viviendo en esta zona. Se espera que en el día de mañana esta articulación de mujeres se movilicen en el Bajo Cauca en defensa de reconocer los derechos de este colectivo que ha sido golpeado por actores territoriales en Colombia.